¿Quién no borraza su grupo Alta Herencia desde mero? Rancho Imperial con el compa Paco en las cámaras, ya sabe. Con otro corridito, 24 horas lleva por nombre. ¡Jálese compa Alex! Este morro he batallado Y hoy de grande lo he logrado Las envidias van afaldado Pero las he pisoteado En la sierra lo miraban Con su cuernito dorado En las fiestas con las plebes Y con la banda sonando ¡Vámonos en caravana! Con los corridos sonando Calense a la alterencia Siempre andando siempre con la gente Y los caballos bailando El rancho anda festejando Mi gente a gusto pisteando Nos vamos a amanecer Solecito va saliendo Hemos espantado el sueño Con un gallito en la mano El siguiente día planeando Desmadre empieza de nuevo Para donde mi plebada 24 horas tenemos Hay que disfrutar cada una De River a Tijuana Nos la pasamos a gusto La distancia nunca importa Cuando ando con mi plebada Rúlense otro gallito Las ideas van volando Solo vas de una llamada Y la voy a dar Y esa otra vez Música Música Música